saludos a todos gracias por estar aquí en este tu canal sn social media quiero agradecer a muchas personas sobre todo a las personas de ecuador las personas que me siguen de perú las personas que me siguen de república dominicana honduras guatemala ciudad de méxico puerto rico espero que no se me quede nadie quiero darle gracias por el apoyo y gracias a ustedes el canal está llegando a muchas más personas si te gustan mis vídeos suscríbete a mi canal y espero que sea de mucha ayuda hoy el tema de hoy es sobre la vacuna rusa hemos escuchado mucho de la vacuna rusa pero no sabemos por qué se llama así sputnik v o sputnik 5 como le llaman me llamó mucho la atención el nombre y pensé que se trataba de alguna enfermedad o que se trataba de algún apellido de algún médico o el apellido de algún científico pero estaba totalmente equivocado por eso le he preparado este programa para explicarle por qué la vacuna que se ha mencionado tanto en todo el mundo tiene ese nombre y tiene ese nombre y es muy interesante porque se llama así así que espero que disfruten este vídeo y se los agradezco porque la vacuna rusa se llama sputnik v la lucha mundial contra la pandemia ha dado un salto gigante pues el presidente de rusia vledemir putin anunció que su país se registró la primera vacuna contra el virus y según afirma el mandatario genera inmunidad de forma eficaz y segura la vacuna rusa fue nombrada sputnik v luego de que el gobierno de ese país declarara hace unos días su intención de adelantarse a eeuu en el lanzamiento de su vacuna contra el virus tal como sucedió en el año 1957 cuando rusia lanzó al espacio el primer satélite artificial también llamado sputnik pero porque los rusos decidieron replicar este nombre en la vacuna contra el virus en rusia se ha registrado por primera vez en el mundo una vacuna contra el nuevo virus la cual es suficientemente eficaz crea una inmunidad estable y ha superado todas las verificaciones necesarias afirmó putin durante una reunión con el gabinete de ministros en la que hizo énfasis en que la búsqueda mundial de la vacuna se trata de una carrera similar a la carrera espacial de la guerra fría el mandatario ruso dijo que la vacuna contra el virus recibió el nombre sputnik en honor al primer satélite artificial lanzado al espacio en 1957 por los soviéticos haciendo alusión a que rusia es nuevamente el primer país en un logro científico de tal magnitud como lo es la vacuna contra el virus que ha infectado a más de 20 millones de personas en todo el mundo por otro lado la letra v que solamente hace referencia a vacuna es un momento como el del sputnik los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del sputnik es lo mismo con esta vacuna rusia habrá llegado primero expresó el mandatario la carrera por encontrar la vacuna contra el virus no fue solo entre estados unidos y rusia pues varios países en el mundo se encuentran trabajando en ello desde hace meses sin embargo la guerra fría entre eeuu y la disuelta unión soviética posterior a la segunda guerra mundial que concluyó en la carrera espacial si fue entre esas dos naciones las cuales buscaban la hegemonía militar y tecnológica mientras el mundo atravesaba una etapa de reorganización el 4 de octubre de 1957 la unión soviética lanzó el primer satélite artificial al espacio el sputnik 1 que tardó 98 minutos en dar la vuelta a la tierra y envió el primer mensaje proveniente desde el espacio 12 años más tarde eeuu enviaría su primera misión tripulada a la luna el apolo 11 aunque en nuestros días pareciera un logro pequeño en realidad se trata de un avance tecnológico impresionante pues gracias a ello actualmente podemos utilizar la telefonía celular la televisión y el internet muchos críticos consideran que la carrera espacial continúa hasta la fecha pero a ella se han unido china y japón la nasa la agencia espacial europea y desarrolladores privados de todo el mundo que buscan hacer una realidad el turismo espacial el regreso del hombre a la luna y la conquista de marte así como el descubrimiento de vida en otros planetas está claro que en este tipo de descubrimientos no es rusia quien ganó por ser los primeros en lanzar una vacuna si no es la humanidad quien podría contar desde ahora con el arma para enfrentar y frenar la devastadora pandemia que ha cambiado para siempre el panorama de salubridad a nivel mundial aunque las autoridades rusas confirman la eficacia y seguridad de la vacuna rusa que iniciaría su producción industrial para septiembre surgieron críticas de científicos de otros países por la rapidez en el lanzamiento de una vacuna de este tipo al respecto la organización mundial de la salud dijo estar pendiente del desarrollo de la vacuna estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan la precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos el efecto sputnik da el nombre al rearme estadounidense por el miedo que les causó que la unión soviética lanzará el primer satélite al espacio en 1957 el sputnik 1 durante la década de los 50 ya entrada la guerra fría la tensión entre eeuu y la unión soviética crecía ambos países estaban inmersos en una carrera por la superioridad tecnológica y militar cuando en 1957 la unión soviética consiguió lanzar con éxito el sputnik 1 el primer satélite artificial se desató el miedo en la casa blanca los estadounidenses sintieron que su enemigo les había superado también en 1957 la unión soviética probó por primera vez un misil balístico intercontinental es decir con un alcance superior a los 5.500 kilómetros la idea de que la unión soviética pudiera en el mismo año llegar al espacio y ser capaz de atacar desde su territorio a grandes distancias con armas nucleares provocó pánico en eeuu por ello el entonces presidente estadounidense duane eisenhower dio prioridad a los programas espaciales y armamentistas con la obsesión de que eeuu no se quedará atrás así eeuu logró al año siguiente enviar su primer satélite al espacio el satélite explorer y lanzar su primer misil balístico intercontinental esos avances intensificaron la competición entre las dos potencias por ello el lanzamiento de sputnik se considera el inicio de las carreras de armamentos y espacial que marcaron el curso de la guerra fría el efecto sputnik provocó tensiones y una constante sensación de amenaza que sólo llevaba a eeuu y la unión soviética a militarizar sus relaciones aún más esa competición impulsó grandes avances en tecnología espacial como la llegada del primer hombre a la luna en 1969 que demostró la superioridad de eeuu frente a la unión soviética pero esa carrera fomentó también otros proyectos que buscaban usar la tecnología espacial con fines militares como la agencia darpa puesta en marcha en 1958 por duane eisenhower o la iniciativa de defensa estratégica creada en 1984 por la administración del presidente regal con esto rusia parece estar retando a eeuu en el 2020 a una carrera en la medicina como en 1957 lo hizo con el mismo nombre sputnik y